Buenos días, soy Manuel Alcántara, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Llevo muchos años trabajando sobre política latinoamericana. Bueno, lo primero, el porqué, yo creo que el porqué tiene dos razones. La primera desde la Ciencia Política, desde la disciplina, y es que la disciplina ha abandonado bastante el estudio de los que hacen política, de los que se dedican a la política. La disciplina se ha centrado mucho en instituciones, sobre todo, y siendo muy importantes y siendo muy relevantes, yo creo que hay una dimensión, si se quiere, subjetiva del actuar político que merece la pena estudiarse. Y el político latinoamericano, por una cuestión de trayectoria investigadora propia, desde hace 18 años lidera un proyecto de investigación a través del cual hemos entrevistado a cerca de 7.000 diputados latinoamericanos de los países democráticos de América Latina. Por consiguiente, eso me dio un gran conocimiento de una parte del sector político, como son los legisladores, y desde una perspectiva, si se quiere, muy empírica, muy cuantitativa, porque se trataba de encuestas, de encuestas con un cuestionario cerrado, y yo creo que la idea era que eso había que superarlo ampliando el espectro, no solo dedicándome a los legisladores, sino también a otra serie de personajes que están en el mundo de la política, y también de hacerlo con otro tipo de aproximaciones, si se quiere, también más cualitativas. Los presidentes, hay presidentes que tienen un nivel de conocimiento por parte de la sociedad española muy alto, pensamos en el expresidente Lula, o actualmente en la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, sin olvidarnos del presidente Evo Morales o del presidente Hugo Chávez. Eso a mí me interesa menos, aunque ya sé que es lo que más interesa. Me interesan más los que están en una segunda fila, que a veces nadie los conoce, pero que llevan a lo mejor 40 años viviendo de la política, y desarrollando un trabajo que puede ser cuestionable, evidentemente, pero un trabajo que está ahí. Depende mucho del contexto. El contexto nacional define carreras políticas, muy evidente, las instituciones de cada país, pero luego hay una serie de rasgos que podríamos decir bastante comunes. Por ejemplo, la mayoría de los políticos en América Latina hacen sus pinitos, entran en política a través de partidos políticos. Fuera completamente esa imagen del político populista, etc. Eso existen, pero son una minoría. Yo creo que el partido político, como institución, sigue siendo el semillero, o sigue siendo el seminario, si se quiere, donde se forjan los políticos. Segundo, hay un alto grado, yo creo que esto más que en España, de endogamia política. Es decir, las carreras políticas se hacen mucho también sobre la base de tenido un padre, una madre, un tío, mi hermano... De tal manera que, en términos cuantitativos y en términos estadísticos, casi la mitad de los diputados latinoamericanos, de los parlamentarios, dicen tener o haber tenido familiares en la política. Yo creo que esa es una característica muy generalizada. Otra tercera característica que me parece que debe citarse es que su grado de formación es aceptable. Es decir, es gente preparada, es gente que ha seguido estudios universitarios o que ha seguido cursos de especialización y que, de nuevo, hay que quitarnos la idea del político inexperto o del político que no tiene ningún tipo de conocimiento. Y cuarto, es que hay carreras políticas. Es decir, el político llega para estar un cierto tiempo. Y el político, digamos, es difícil encontrar una cifra, para decir el promedio de años que pasan en política, pero perfectamente podríamos encontrar carreras de 30 años dedicadas a la política, la que se ha pasado por todos. O sea, ha sido concejal, luego se ha sido diputado, lo que aquí sería un diputado autonómico, luego se ha pasado a un puesto en el Ejecutivo, a lo mejor de viceministro, de director general, luego se ha pasado al ámbito del Congreso Nacional. O sea, es una carrera política bastante, diríamos, extensa y que sigue las pautas de otros países, por ejemplo, de otros países europeos. La primera explicación es esta que acabas de decir. Es decir, el PRI es un partido político al que muchos, a finales de la década de los años 90, cuando se produjo el cambio en el año 2000, daban ya por muerto. Y esto no ha sido así. Es decir, yo siempre defendí desde una perspectiva muy fríamente académica que el PRI era un activo muy importante para la política mexicana. Es decir, que las instituciones, una vez que se han formado, a pesar de que puedan ser instituciones para algunos odiosas o despreciables, pero las instituciones son casi, diríamos, como los árboles centenarios. Si valoramos un árbol centenario, yo creo que una institución hay que valorarla. Repito que puede haber, a esto que estoy diciendo, puede haber gente que diga ya, pero es un árbol que daba mala sombra. Bueno, eso es discutible. Pero en cualquier caso, lo que ha demostrado cierta evidencia es que el PRI estaba muy asentado, que tenía resorte, sobre todo en los estados, muy importante. Se ha mantenido, ha sabido mantenerse en los estados. Ha sabido, de alguna manera, renovar su dirigencia. Y los otros lo han hecho mal. Es decir, la política es un juego de competición, si se quiere. Es una competición electoral. Y los que compiten por votos, pues, tienen que demostrar que tienen cartas mejores que los adversarios. Y en ese sentido, pues, los dos gobiernos del Partido de Acción Nacional, ya acumulados, han acumulado 12 años, y han acumulado, no solo ellos, evidentemente, no solo ellos, solo los responsables, pero han acumulado una gran frustración en la población mexicana, ¿no? Derivada, sobre todo, por el sentimiento, vamos, por la realidad de inseguridad que vive México, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha pasado una factura muy seria al partido en el gobierno. Y el partido de izquierda, el PRD, yo creo, y es una opinión, una interpretación muy personal, que dilapidó mucho de lo que había ganado por no saber gestionar el resultado de las elecciones de hace seis años. El resultado fue confuso, el resultado fue muy cerrado, el resultado posiblemente sea discutible, pero hubo un ganador y las instituciones mexicanas determinaron quién era ese ganador. Repito, de acuerdo que hay un 30 o un 35% de los mexicanos que creen que hubo fraude en esas elecciones, pero el resultado estaba ahí. Esto es, y el símil es malo porque no se deben comparar cosas, digamos, de una cierta trascendencia como es unas elecciones nacionales con un partido de fútbol, pero el partido de fútbol, si se ha terminado con un resultado, ya no puedes decir que sea otro, ¿no? Y que cambien el resultado. Todo el mundo sabe que no se cambian los resultados en los partidos de fútbol. El símil vale para la política. Entonces, yo creo que el PRD, y en concreto su candidato, Andrés Manuel López Obrador, gestionó mal esas elecciones. Bueno, pues porque la política está muy lejos de la gente, porque la gente, y además en una sociedad como nunca, altamente informada, altamente madura, que tiene acceso a través de Internet, a través de las redes sociales, a una serie de informaciones y a una capacidad de movilización que hace poco no tenía. Entonces, y como la política no responde, no digo que hoy responda peor que hace 20 años, posiblemente hace 20 años respondía igual de malo, hace 40 años, ¿no? Pero claro, hoy tenemos ciudadanos muy movilizados y altamente concienciados de que quieren que se respeten sus derechos, de que quieren vivir mejor, de que quieren tener acceso igualitario a la naturaleza o al consumo cultural o a la educación, etc. Y los políticos, que son los que están al frente de la nave, pues por incapacidad, porque estamos a lo mejor en un modelo económico inmanejable, ingobernable, pues no se lo pueden dar. Y entonces la gente protesta y sale a la calle. Y esto vamos a verlo cada vez más y más. Los últimos 20 años en la política latinoamericana son años, como siempre, en la vida de luces y sombras, ¿no? Yo creo que una luz muy clara es la ampliación del Estado de Derecho y la ampliación de la democracia basada en un cierto nivel de juego por el poder a través de procesos electorales y que suponen que, en principio, todas las opciones tienen derecho a alcanzar el poder o tener parcelas de poder. Yo creo que ese es un activo que América Latina se lo ha ido ganando a pulso y que tenemos un continente donde estos valores, de una manera más o menos generalizada, se cumplen. Esas son las luces, ¿no? Yo creo que las sombras son precisamente lo que acabo de decir. Es decir, que quizás el hecho, primero, que la política solo se centre en las elecciones. Y parece que lo único que importa son las elecciones, ¿no? Y a veces son elecciones que se desarrollan mal, ¿no? O sea, en América Latina seguimos teniendo problemas de compra de votos en muchos países y lo hacen todos los partidos o la mayoría de los candidatos. Tenemos problemas, a veces, de justicia electoral, tenemos problemas que eso es universal para la democracia, de que el dinero, de alguna manera, está demasiado presente y modifica las preferencias de los electores porque, bueno, las campañas electorales cada vez consumen más dinero y cada vez los estados o no pueden controlarlo o no quieren controlarlo, eso es un problema, ¿no? Pero, sobre todo, está esta idea de la lejanía de la política de los electores. Y esto hace que, en algunos casos, hayan podido surgir expresiones que llamamos populistas o neopopulistas y es cuando sectores de la población, grandes sectores de la población, ven que hay políticos que se dirigen directamente a ellos. Probablemente lo hacen de una manera demagógica, lo hacen de una manera insana económicamente, es decir, porque lo hacen a través de un modelo económico que está periclitado, sea a través de la renta petrolera o sea a través del boom de las exportaciones de materias primas a Asia que da dinero en la caja y con eso este político puede aceitar la máquina y generar estas políticas que a la gente ve bien. Pero la idea es que estos políticos son bien recibidos porque la gente piensa que se preocupa de ellos, que son como ellos, entonces esto, pero sabemos que luego no es así y que están dejando un legado malo, van a alejar un legado malo precisamente por el desarrollo de pautas muy personalistas, que no son institucionales, por el desarrollo de políticas que no son sostenibles o sustentables. Entonces, ese es el principal problema, ¿no? Por un lado, entonces, el alejamiento de los políticos, de la clase política de la población y la aparición, en aquellos casos donde el político se aproxima a la población, de fenómenos populistas que son difícilmente mantenibles en el tiempo.